¿Qué es el Departamento de Artes Dramáticas? Les damos la bienvenida al Departamento de Artes Dramáticas. Este video está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en ingresar en la Licenciatura en Actuación y en el Profesorado de Artes en Teatro. Estudiar una carrera artística universitaria implica tener una fuerte formación en el lenguaje artístico elegido, con materias troncales, específicas, que se complementa y se consolida con todo un conjunto de materias de carácter histórico, analítico, conceptual, que permiten que toda esa práctica cobre un carácter reflexivo y crítico. Esto es posible porque la institución universitaria se desarrolla en la articulación de tres áreas, el área académica, el área de investigación y el área de extensión universitaria. El área académica es todo aquello que engloba los planes de estudio, las clases, los espacios curriculares y todo lo que componen nuestras licenciaturas y títulos intermedios. El área de investigación es el espacio donde se desarrollan proyectos a partir de lo que ocurre en el área académica y pueden producir innovación y conocimiento. En el área de extensión, todo eso que se produce en el área de investigación y en el área académica se despliega en el ámbito del territorio. Es el espacio donde la universidad abre sus conocimientos a la sociedad. Todo esto en el Departamento de Artes Dramáticas es una invitación permanente a producir, a encontrarse en el ámbito de las clases, en los pasillos, en los proyectos de investigación, en los cursos de extensión, en los proyectos de extensión de cátedra. Es una invitación permanente a la producción artística. La licenciatura en actuación comprende el ciclo introductorio de nivelación y orientación, sino, y el ciclo profesional. En este video vamos a hablar del sino. En el caso del profesorado de Artes en Teatro, para acceder al ciclo profesional, además del sino, deben aprobar el CIPE. El sino está compuesto por seis materias. Las materias del módulo específico, que son Introducción a la actuación 1 y 2, Introducción al entrenamiento vocal e Introducción al entrenamiento corporal, y el módulo común a todas las carreras de la universidad, que son dos seminarios. Seminario de Estado, Sociedad y Universidad, con la sigla ESU, y el Seminario de Lectura y Análisis de Texto, con la sigla LIA. Todas las materias del sino forman parte de los planes de estudios de la licenciatura en actuación y el profesorado de Artes en Teatro. Todas estas materias se pueden cursar bajo dos modalidades. Una modalidad intensiva y una modalidad regular. La modalidad intensiva es opcional y se cursa en el mes de febrero. Si lo deseas, podés inscribirte directamente en la modalidad regular para cursar estas materias a lo largo de dos cuatrimestres. Para inscribirte a la licenciatura en actuación y al profesorado de Artes en Teatro, tenés que seguir dos pasos. El primero es la inscripción a la carrera con la carga de la documentación a través del sistema SIU Guaraní. El link va a estar disponible en las fechas correspondientes a través de la web. El segundo paso es la inscripción a las materias del sino. Y en el caso del profesorado de Artes en Teatro, la inscripción a las materias del sino y al SIPE. Para inscribirte a la licenciatura en actuación y al profesorado de Artes en Teatro, tenés que seguir dos pasos. Uno, inscribirte a la carrera y cargar la documentación en nuestro sistema SIU Guaraní a través del link que estará disponible en la página entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre. El segundo paso es la inscripción a las asignaturas del sino. Y en el caso del profesorado de Artes en Teatro, también a las materias del SIPE. La inscripción a las asignaturas del sino va a estar disponible entre el 6 y el 10 de diciembre para quienes deseen cursar la modalidad intensiva y en el mes de marzo del 2025 para quienes directamente cursen la modalidad regular. Algunas aclaraciones. Ante cada inscripción vas a encontrar en la web institucional instructivos de inscripción que te van a orientar siempre. Con cosas como, por ejemplo, que en el sistema Guaraní hay nombres que son un poco diferentes de los que uno cree. Las licenciaturas o las carreras en el Guaraní se llaman propuestas. Las unidades académicas en el Guaraní se llaman responsables académicos. Todo esto lo vas a encontrar en el instructivo de inscripción que ya está subido. Otra cosa importante es que para quienes deseen cursar el sino en la modalidad intensiva van a tener que inscribirse a cinco materias. Introducción a la actuación 1, Introducción al entrenamiento vocal, Introducción al entrenamiento corporal, ESU y LIA. Luego, cuando lo cursen, solamente quienes aprueben el módulo específico estarán en condiciones de cursar el módulo común, aunque se hayan inscrito a todas las materias. Las materias del sino en modalidad intensiva para el 2025 es la siguiente. Introducción a la actuación 1 se va a cursar durante tres días de cuatro horas cada uno. Introducción al entrenamiento corporal e introducción al entrenamiento vocal se va a cursar un día en dos horas. Y los seminarios de ESU y LIA se van a cursar cada uno en dos encuentros de consulta de dos horas y un tercer encuentro evaluativo. Al momento de inscribirte, vas a poder elegir comisiones que se ofertan en las tres franjas horarias, de 9 a 13 horas, de 13.30 a 17.30 y de 18 a 22. La comisión que elijas va a determinar los días y los horarios de cursada en la modalidad intensiva. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Para las materias del módulo específico, no te olvides de traer ropa cómoda, porque vamos a trabajar con el cuerpo. En relación a las materias LIA y ESU, los textos a trabajar van a estar subidos en la web a partir del mes de diciembre. Te recomendamos leerlos con tiempo y dedicación para poder aprovechar las clases de consulta previas a la última clase del examen. Por último, tenés que tener en cuenta que vas a tener que inscribirte a materias ante cada nueva etapa. Si decidís cursar el Sino en modalidad intensiva y no aprobás alguna materia, en el mes de marzo tenés que inscribirte a la modalidad regular. En caso de que apruebes todas las materias del Sino intensivo, en el mes de marzo tenés que inscribirte a las materias del ciclo profesional. Y en caso de que decidas directamente cursar la modalidad regular, la inscripción a materias es en el mes de marzo también. Esto quiere decir que ninguna inscripción es automática. Toda esta información, los links de acceso y los instructivos los van a encontrar en nuestras webs institucionales del Sino y del Departamento de Artes Dramáticas.